Ok, checa esto, somos GPS, te invitamos pa'l 6 del noveno mes A la actividad generando cambios, queremos que ahí estés Estará sensacional, hey brother, no podés faltar 7.30pm es la cita de ese día, Cristo tiene algo de impacto para tu vida Porque en Amigos Canaán, Cristo cambiará tu condición de vida Exaltando a Papa Dios, te mostrará una mejor salida Muy bien, ellos son GPS guiados por el Señor Y estarán este 6 de septiembre en nuestra iglesia Amigos Canaán Te esperamos a partir de las 7.30pm, no podés faltar, estará fenomenal Así es, esperamos